El ladrón en Rusia no perdió tiempo forcejeando con un cajero automático, él prefirió hacerlo explotar en pedazos. El pillo había colocado dinamita en la máquina y luego le prendió fuego para hacerla estallar. Una vez que el cajero quedó abierto, tomó los 30 mil dólares en su interior y se dio a la fuga, pero de nada le sirvió porque la policía lo atrapó en menos de 24 horas. Sus palabras, aunque en tono de broma, siempre fueron parte de sus promesas al pueblo mexicano. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos.